Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les capresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino pa' ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con usted su conductor, Dr. Gustavo Salle. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les capresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino pa' ir donde quiero. ¿Qué tal amigos? Buen día. Gusto de estar con ustedes en una nueva entrega de nuestra audición El Poder Real. Esta audición que la podemos catalogar como verdaderamente quijotesca. ¿Y por qué digo que es una audición quijotesca? ¿Y por qué digo que nuestra actividad, si se quiere, también amerita el mismo calificativo? Porque tratamos de realizar una labor que la finalidad es contrarrestar una verdadera locomotora de manipulación de las masas de la conciencia de los ciudadanos a través de los diferentes mecanismos que el poder real tiene para llevar adelante tal objetivo. Nos estamos refiriendo a los grandes medios de comunicación, nos estamos refiriendo a la academia, nos estamos refiriendo a los políticos. Y en esta audición tratamos temas y realizamos investigaciones que en definitiva lo que buscan es correr el velo que impide la correcta visualización de los fenómenos económicos, sociológicos, políticos, cotidianos. Hay una premeditada y orquestada escenografía para que ustedes no logren visualizar, advertir quiénes son los verdaderos artífices de las grandes políticas estructurales a nivel mundial. Y esta audición busca precisamente eso, demostrar, exhibir, exteriorizar, exponer a estos verdaderos titiriteros del poder. Nosotros en anteriores entregas habíamos analizado, por ejemplo, la Reserva Federal, esa institución, ese oligopolio banquero que se encarga de la política económica de los Estados Unidos, pero a su vez incide a nivel mundial por ser el dólar la divisa de intercambio universal, por lo menos en un 60% de los intercambios comerciales a nivel mundial. Por lo tanto, las políticas que tome ese oligopolio privado de banqueros incide en la vida de todos nosotros, de todo el planeta Tierra. Porque ni siquiera fue desafiado por el socialismo real, ahora ya extinguido, pero en su momento, en su momento de apogeo, allá por la década del 80 con Leonis Brezhnev en el Kremlin, ni siquiera en esa época, o con la vigencia de Mao en China, aun cuando China no tenía las características que tiene actualmente, por un fenómeno posterior de transformación de la economía y la ideología del Partido Comunista Chino, pero ni siquiera en aquella época se desafió esa condición del dólar como divisa universal, que emerge, que la emite, como digo, un monopolio, un oligopolio de banqueros allí en Estados Unidos. Y para el día de hoy, habíamos fijado, yo no diría el estudio, porque es una institución caracterizada por el secretismo, como todas las instituciones banqueras, pero por lo menos recopilar algunas anécdotas referidas al banco Goldman Sachs, que por sus características, por su política, por su dimensión, por su participación en los últimos eventos de crisis del sistema capitalista, así como también por ser el artífice fundamental de toda la ingeniería financiera basada en los productos financieros exóticos, es decir, una suerte de instrumentos, de papeles de bolsa, ¿verdad?, que sirven para que los inversionistas especulen, este banco se caracteriza por ser el que tiene mayor inventiva en ese sentido, bueno, pautan lo que es el actual sistema capitalista financierizado. Pero este banco reúne las características propias del capitalismo financierizado por antonomasia, porque en él convergen una serie de elementos que vale la pena ir estudiando, más allá de que en estas audiciones ya sean puestos de manifiesto. Ustedes saben que el poder real, el poder de la plutocracia, el poder de los ricos, se hurde a través de redes y fundamentalmente se hurde a través de instituciones. Una de las instituciones más importantes en lo que tiene que ver con el poder real es la masonería, el sistema de las hermandades, el sistema de las fraternidades. Yo acabo de regresar de mi viaje a Europa y en distintas conversaciones que he tenido con europeos y fundamentalmente con estudiantes, he llegado a la conclusión que desde el punto de vista académico y fundamentalmente en lo que tiene que ver con las universidades de los Estados Unidos, la organización a través de fraternidades es verdaderamente básica, esencial. La gran mayoría, por no decir la totalidad de las universidades de Estados Unidos, organizan a sus alumnos bajo el sistema de fraternidades, de logias, que luego compiten entre sí en distintos ámbitos. Ustedes dirán, pero ¿y qué tan trascendente es este aspecto? Este aspecto es trascendente desde el punto de vista cultural, porque ya se va preparando al universitario dentro de lo que será la estructuración, luego, cuando mayores, cuando profesionales, cuando recibidos, de la estructuración del poder real, el poder real a través de logias, a través de fraternidades. Y Goldman Sachs es precisamente un banco que está organizado en función de la estructuración mazónica, es decir, se le acusa a Goldman Sachs o se le imputa a Goldman Sachs ser una suerte de organización mazónica. Yo tomo como referencia, como base de estas alocuciones, dos libros, yo diría tres libros, de los cuales extraigo conclusiones y anécdotas para compartir con ustedes. Ninguno de los tres tengo entendido que está en Montevideo. El primero se llama El banco, como Goldman Sachs dirige el mundo, de Mark Roche. Es un periodista, es un periodista francés, muy vinculado a las finanzas tanto de Wall Street como de la City de Londres. El otro libro es de Gret Smith, que es un ex-travers de Goldman Sachs, es decir, un exfuncionario de Goldman Sachs en Wall Street, en la bolsa, que renunció a través de una carta denunciativa de las prácticas abusivas, de la conjunción de intereses que caracterizan, eso se los puedo garantizar a este banco, que más que un banco es una organización de estafadores, ¿verdad? Es una organización criminal. Goldman Sachs, más que un banco, a mí la lectura de este material que les estoy refiriendo me permite arribar a la conclusión, además, por mi formación profesional de abogado y por mi especialización en derecho penal, en catalogar, sin ningún tipo de miramientos y sin temor de equivocarme, a Goldman Sachs como una asociación para delinquir. Y en sus conclusiones, en la página, permítanme que lo tengo aquí frente a mí, al libro, en la página 230, dice Mark Roach, Los detractores de Goldman Sachs le acusan de funcionar como una franc-masonería. Sus banqueros serían esos compañeros, maestros y grandes maestros investidos de la misión de difundir en el universo la verdad adquirida en la logia. En determinado momento, Lloyd Blankfein, que es el actual director general de Goldman Sachs, el CEO principal de Goldman Sachs, tuvo una frase ante la comisión investigadora del Congreso en la que dice que estaban realizando, está realizando la tarea de Dios, la tarea que Dios le ha encomendado. Esa frase totalmente altisonante, pedante, causó mucho malestar en los ámbitos políticos, periodísticos y populares de Estados Unidos, porque son proferidas por Lloyd Blankfein en un momento en que el banco es acusado de ser el artífice de la crisis financiera de septiembre del 2008 que se origina precisamente en lo que tiene que ver con las hipotecas surprime, es decir, la titulación de las hipotecas surprime, la creación de papeles, es la creación de documentos financieros que se comercializan en bolsa en función de hipotecas realizadas por pequeños propietarios, pequeños promitentes propietarios de fincas que generaron una burbuja brutal. Nosotros luego vamos a ver cómo Goldman Sachs aprovecha esa burbuja para realizar una maniobra de brutal enriquecimiento con un interés contrapuesto. Goldman Sachs tiene la característica de ser un banco que al mismo tiempo que asesora a sus clientes en materia de inversiones, también invierte sus propios fondos en competencia con sus clientes. Esto es terrible. Esta es la permisividad de la legislación estadounidense que viabiliza las estafas de Goldman Sachs. Ahora, para que ustedes entiendan... Bueno, me está sonando el teléfono y no lo tengo cerca. Vamos a una pausa y volvemos, Fede. Yo sé que en el pago me tienen idea porque a los que mandan no les cae preste... Perdonen la interrupción, pero justo me había sacado el saco y había quedado a distancia el celular. Les decía que cómo es posible que los legisladores de los Estados Unidos tengan normas que viabilicen este tipo de situaciones. Bueno, y aquí viene la explicación más importante. Ustedes recuerdan que en su momento nosotros tuvimos una audición referida a Monsanto, a la empresa Monsanto, esa empresa multinacional dedicada a los organismos genéticamente modificados, es decir, una empresa relacionada fundamentalmente con la producción de alimentos. Y lo que caracterizaba a esa empresa era que sus funcionarios normalmente pasaban de la función privada en Monsanto a la función pública, y nada menos que a la función pública en los organismos que tienen por objeto la regulación, la fiscalización, el cuidado, ¿verdad?, de toda la materia en la que se desenvuelve precisamente la transnacional Monsanto. Es lo que se conoce como el fenómeno de la puerta giratoria y que nosotros, en nuestro país, lo rebautizamos con el calificativo de agentes publi-privados. Los agentes publi-privados son los agentes que están en el Estado, son funcionarios públicos, les paga el pueblo su sueldo, naturalmente, a través de las rentas del Estado, pero ellos tienen su corazón, tienen sus intereses individuales y corporativos con las grandes empresas para las cuales o trabajaron, o trabajan, o van a trabajar. Son verdaderos caballos de Troya metidos en el corazón de la supraestructura estatal. ¿Para qué? Miren, amigos, muy sencillo, para embromar al pueblo, por no utilizar un término descomedido, en beneficio de sus patrones privados, en definitiva de sus intereses privados. Este tema que hoy lo referimos a Goldman Sachs, también lo podríamos concretizar en lo que es la política actual de este gobierno, del gobierno del fraude amplio, caracterizado también por los publi-privados, por estar lleno de publi-privados y por tener una justicia penal que ha introducido una jurisprudencia de aceptación e impunidad hacia ese fenómeno, un fenómeno claramente de crimen organizado, que tanto daño le hace a la República, tanto daño le hace al pueblo uruguayo y que genera tanto déficit y tanto saqueo en el seno de la administración. Lo mismo que aconteció con Goldman Sachs en los Estados Unidos. Todos estos bancos, pero fundamentalmente Goldman Sachs, fueron rescatados con dinero público. Es decir, su timba, sus operaciones de riesgo, que es lo que las caracteriza, cuando salen mal, inmediatamente esas pérdidas se socializan, socialización de las pérdidas. Es decir, fíjense la perversidad del sistema. Cuando hay ganancias, son para el banco y fundamentalmente para su directorio, a través de lo que se llaman las bonificaciones anuales, las bonificaciones de fin de año. Estamos hablando de bonificaciones de que se reparten miles de millones de dólares entre sus directivos, ¿verdad? Esa es la gran zanahoria detrás de la cual corren los conejos, que son los directores de estas empresas, para, obviamente, obtener esa parte del pastel de la torta que es altamente rentable y fructífera para sus intereses personales. Entonces, les decía que en nuestra actual organización de la superestructura estatal, es decir, del Estado, se ha perdido el concepto republicano que nosotros estudiamos en la década del 70, de dividir, de partir claramente las aguas, por un lado lo público, por otro lado lo privado, y bajo ninguna circunstancia admitir que un individuo estuviera en una suerte de conjunción de intereses, es decir, que estuviera de los dos lados del mostrador. Porque eso es la garantía de la defensa de los intereses del pueblo. Porque normalmente los intereses del pueblo están en confrontación, en choque, en colisión con los intereses de las grandes corporaciones, de los grandes inversores. Entonces, cuanto más cobra un inversor, cuanto más partido saca un inversor de su inversión en un determinado país, más debe pagar el pueblo sin lugar a ninguna duda. Pero, a partir de la implosión de la Unión Soviética, a partir de la consolidación de la globalización, que es el eufemismo de imperialización, estas grandes corporaciones, que son en definitiva las dueñas del imperio, han logrado un cambio en la ingeniería jurídica de los países y se ha tendido a la, no solamente aceptación, sino a la institucionalización, a la difusión de esa condición de public-privado. Mire, yo le voy a poner, voy a pasar a la lectura de una parte del libro mencionado, la página 29, es el capítulo 2, titulado El gobierno Goldman Sachs, para ver nombres que ustedes conocen a través de la prensa, de cargos, de infinita relevancia y poder, y cómo pertenecen o pertenecían a Goldman Sachs. A finales del 2010, el candidato para la sucesión de Jean-Claude Trichet al frente del Banco Central Europeo en 2011, es Mario Draghi, gobernador del Banco de Italia y presidente del Consejo de Estabilidad Financiera. Él tenía ya esos cargos de carácter internacional, regimentando de alguna manera la actividad de los bancos. El Consejo de Estabilidad Financiera era un nuevo organismo que reagrupaba a los bancos centrales y a los reguladores de los grandes países. Acuérdense, estábamos hablando de Mario Draghi, el italiano Mario Draghi. Desde ya le digo, para que no haya misterio, más adelante el autor va a decir que fue un integrante del directorio de Goldman Sachs. Pero continuando con la lectura, por la misma fecha, el ex comisario europeo para el mercado interior y más tarde para competencia, Mario Monti, entrega al presidente de la comisión un informe que preconiza una mayor coordinación fiscal entre los miembros. en Reino Unido la prensa revela que el ministro de finanzas recibió a representantes de un banco de inversiones estadounidense en cuatro ocasiones desde el primero de octubre y el 31 de diciembre del 2009 mientras que sólo se reunió dos veces con sus competidores británicos. De más está decirle que el banco que había tenido acceso al ministro de finanzas de Londres, de Gran Bretaña, había sido Goldman Sachs. La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional conceden una ayuda que pone los pelos de punta al enfermo griego para intentar salvar al euro en el punto de mira de los especuladores desbocados y de los mercados enloquecidos. A primera vista, estos cuatro episodios de la actualidad del primer semestre del 2010 no están relacionados. Pero, mirando más de cerca, la relación entre ellos es clara. Hasta tiene un nombre, Goldman Sachs. La firma es, en realidad, mucho más que una entidad financiera. ¿Quién es el gobernador del Banco de Italia y patrón del grupo de reguladores, Mario Draghi? Pues resulta que fue vicepresidente para Europa de Goldman Sachs Internacional, la filial internacional del banco establecida en Londres. Allí fue responsable de las fusiones y adquisiciones transfronterizas entre el 2001 y el 2006. Y Mario Monti es consejero de Asuntos Internacionales de la firma desde el 2008, es decir, de Goldman Sachs desde el 2008. En Londres, Goldman Sachs respaldó al gobierno británico en la venta abortada de Northern Rock y en la recapitalización exitosa de Lloyd Banking Group. Finalmente, la sede de Nueva York, como sabemos, ayudó a Grecia a maquillar sus cuentas contribuyendo así un diseño más tarde al torpedeo de la moneda única. Ustedes tomen cuenta del grado de conjunción de intereses contrapuestos que se conjugan en esta simple lectura que hemos dado de las actividades y los personajes de Goldman Sachs. Fíjense cómo estos semidioses de las finanzas del primer mundo, ya no de las finanzas de los países periféricos, sino del primer mundo, con toda la repercusión que tiene a nivel planetario, son funcionarios, son dependientes, tienen sus intereses puestos en Goldman Sachs. Sachs. Claro, ustedes podrán comprender la información privilegiada que tiene Goldman Sachs cuando se maneja en lo que ellos llaman el casino de las finanzas. En realidad no hay ningún casino, porque si usted tiene este grado de infiltración en los órganos de decisión internacional y nacional, porque luego vamos a ver que Timothy Gainer, que Henry Paulson, y que Corsini, Rubi, una cantidad de funcionarios, la mayoría de ellos pasaron o por la Reserva Federal, como en el caso de Timothy Gainer, o por presidentes del Tesoro de los Estados Unidos, como el caso de Rubi y el caso de Hans Paulson, bueno, son llamadas telefónicas, esto me hace acordar a la transacción de la secta Moon que hizo Gonzalo Fernández cuando era secretario de la Presidencia de la República, claro, era secretario de la Presidencia de la República y era abogado de la secta Moon, en él se resolvían, en su persona se resolvían un mago, Rasputin, ¿no? Se resolvían dos intereses contrapuestos y que él tenía el poder y la capacidad de conciliar, claro, esa conciliación le costó al pueblo uruguayo 28 millones de dólares, siendo que en principio el Estado se mostraba como acreedor de la secta Moon. Bueno, eso sucede con Goldman Sachs, lo vamos a ver, vamos a ver cómo generó toda una ingeniería jurídica y financiera, pierde dinero y luego se produce el rescate promovido ni más ni menos que por Paulson. vamos a la pausa y volvemos. Bien, amigos, yo sé que estas audiciones cuando refieren a un trabajo de investigación porque créanme que es un trabajo de investigación esto no no está debidamente difundido a través de los medios de comunicación este tipo de audiciones denunciando a este gigante de las finanzas ustedes no lo van a escuchar muy a menudo por allí ¿por qué? bueno, precisamente porque es meterse con un gigante ¿verdad? con mucho poder con los mejores estudios legales de los Estados Unidos de la City de Londres y de los países desarrollados están asesorando a esta empresa ¿verdad? entonces ellos tienen además la cultura del secretismo son bastante reacios a todo lo que tiene que ver con el periodismo es más hay quejas de parte del periodismo con respecto al trato que sufren por parte de los funcionarios de Goldman Sachs pero por eso es importante este tipo de audiciones porque no las van a escuchar a menudo en los medios de comunicación y con ejemplos concretos como el que acabamos de dar de Grecia como otros cuantos que tenemos aquí que son relacionados en forma anecdótica por este autor uno va comprendiendo cómo funciona verdaderamente el poder real uno va comprendiendo cómo el político es simplemente un títere ¿verdad? y cómo estas instituciones bueno digitan no solamente la vida económica sino la vida política social cultural de los países voy a dar lectura a otra parte importante del libro el capítulo 6 que precisamente se refiere a conflictos de intereses se titula el capítulo y en la página 74 dice así ¿por qué y cómo Goldman Sachs ha pasado en tres décadas del estatuto de banco de negocios tradicional renombrado por su prudencia a lo que parece un gran casino el oficio del negocio por cuenta propia es decir el beneficio mismo del banco ha prevalecido desde los inicios de los años 90 con la llegada de nuevos dirigentes operadores de formación como Robert Rubin este fue el secretario del tesoro y más tarde Corsine privilegiaron la actividad del mercado obligaciones divisas materia prima por cuenta de sus clientes pero también por cuenta propia y esta es la clave esto es una interrupción que hago yo esta es la clave empezaron a trabajar y a a tener su propio interés en los negocios iguales semejantes o los mismos para con los clientes a quien asesoraban eso resulta absolutamente ilegal o debería resultar absolutamente ilegal porque bueno porque estoy compitiendo y si yo estoy compitiendo no puedo tener una relación de cliente profesional de asesor asesorado porque tarde o temprano a mi me va a convenir asesorar mal asesorar de forma contraria a lo que representa mi ganancia y eso es lo que aconteció y eso es lo que está denunciando es decir ya no solamente estamos denunciando que Robert Rubin era fue secretario del tesoro y al mismo tiempo era funcionario o fue funcionario de Goldman Sachs y después volvió a Goldman Sachs es decir que tenía su centro de intereses en Goldman Sachs sino que además la transformación de Goldman Sachs la transformación de la naturaleza jurídica desde el punto de vista del derecho bancario de Goldman Sachs en un competidor de sus asesorados bueno lo transforman pero así lisa y llanamente yo diría ontológicamente en un estafador decíamos entonces que privilegiaron la actividad de mercado obligaciones divisas materia prima por cuenta de sus clientes pero también por cuenta propia porque resultaba más rentable que el asesoramiento bancario llegado a la posición de mando en 2000 Hans Paulson a pesar de provenir de las actividades del sector tradicional aceleró esta tendencia adepto como era al mandamiento de Wall Street y cuál es el mandamiento de Wall Street escúchenlo vale la pena los que poseen el oro dictan las reglas los que poseen el oro dictan las reglas recuerdan aquella aquella frase de Meyer Amgell Bauer Rochgill el fundador de la dinastía Rochgill tantas veces repetida en esta audición que decía denme el poder de acuñar la moneda y no me importará quien haga las leyes bueno obviamente esta frase de Paulson es una suerte de derivado de aquella premisa básica que generó el imperio Rochgill el cual naturalmente se sustenta en la especulación en la guerra en la destrucción en la muerte de los pueblos pero fíjense cuál es el lema entonces de Wall Street los que poseen el oro dictan las reglas y por supuesto eso es así ¿por qué? y porque tienen comprado a los legisladores porque tienen comprado a los partidos políticos porque tienen comprado a los secretarios del tesoro porque ponen al presidente de la república por eso amigos en esta época y cuando uno profundiza en estas investigaciones a las cuales le dedicamos por supuesto muchísimo tiempo de nuestra vida luego nos permitimos aseverar con desenfado y petulancia los imbéciles creen en la democracia los imbéciles creen en la democracia y los que hacen alarde y boconean con la democracia son estos es decir son los funcionales son los publicrivados que les interesa mantener totalmente obnubilado a los pueblos con el famoso tema de la democracia con el hacerles creer que pueden gravitar en una milésima proporción en lo que es la vida de los pueblos ¿verdad? y en definitiva le esconden le maquillan le ocultan le disfrazan esta tangible realidad la tangible realidad a la cual se llega a través de la investigación y después de la difusión de esas investigaciones por eso en nuestro país la gran prensa la prensa que vive de estas instituciones oculta todo eso por eso no hay grandes programas de debates grandes tertulias donde se pueda precisamente confrontar con respecto a esta argumentación que hacemos nosotros en nuestra audición ¿por qué? bueno porque conviene tener al pueblo totalmente obnubilado totalmente encandilado con el foco de las elecciones con el foco de la democracia que no es más que eso un foco una cáscara vacía porque después las grandes los grandes lineamientos estructurales económicos se fijan se pautan mediante estas instituciones y se pautan también las grandes estafas que luego pagan los pueblos a través de los rescates a través de lo que se llama la socialización de las pérdidas el libro a página siguiente en la 75 el periodista este Roche dice abundan los ejemplos de conflictos de intereses inherentes al banco más admirado pero también más detestado del planeta y empieza a dar ejemplos que nosotros son muchos tenemos por ejemplo la contaminación del Golfo de México tenemos las hipotecas Surprime tenemos la quiebra de Lehman Brothers tenemos la quiebra de los títulos referidos a las a la tecnología a los punto com a la quiebra de Enron bueno son infinidad los ejemplos de estafas organizadas por Goldman Sachs yo les voy a pedir lo siguiente porque no quiero tener audiciones que resulten digamos aburridas que no conciten el interés de ustedes por eso les voy a pedir que por favor se comuniquen a través de mensaje de texto con mi teléfono el 099 663 580 reitero 099 663 580 en el sentido de que si ustedes prefieren que profundice en esas estafas en esas situaciones de carácter puntual específicas anecdóticas que afectaron la economía mundial que repercutieron naturalmente en nuestro país o prefieren enfoques más generales verdad que yo trataré de adecuar entonces la audición a lo que sea el bueno la perspectiva de la mayoría insisto no quiero tener audiciones que resulten pesadas aburridas yo creo que este tipo de ejemplo yo creo que este tipo de análisis amigos es muy importante porque le da el fundamento fáctico verdad le da los argumentos sobre la experiencia real de lo que es el poder real por eso nosotros nos encaminamos hacia allí hacia este tipo de investigación por ejemplo en el caso de Goldman Sachs tuvo entre sus directivos en la década del 60 y 70 nada menos que a Alan Dulles Alan Dulles fue secretario de los Estados Unidos verdad es decir fue canciller pero fundamentalmente y lo más importante de Alan Dulles es que fue director de la CIA además de estar en uno de los puestos más encumbrados en uno de los bufetes más encumbrados de los Estados Unidos en la década del 50 60 y 70 era verdaderamente otra suerte de Rasputin el Rasputin de los Estados Unidos por aquella época pero fundamentalmente quiero insistir en lo siguiente su vinculación al servicio secreto a la CIA amigos este tema es un tema delicado porque es un tema que normalmente permite argumentar a aquellos que tratan de engañar al pueblo sobre las teorías de la conspiración y cuando uno vincula servicio secreto masonería banca y gobierno si bien se está refiriendo al cóctel esencial del poder real también está dando argumentos para que los voceros los apologetas de de la banca privada internacional y del poder real oculto bueno nos acusen de conspiranoides de individuos que traemos teorías conspirativas que nada tienen que ver con la realidad pero si ustedes investigan van a llegar a la conclusión que hemos llegado nosotros que efectivamente Alan Dules fue director de la CIA Alan Dules efectivamente estuvo en los en el bufete de los más importantes de Nueva York que Alan Dules fue directivo de Goldman Sachs que Alan Dules llevó a la práctica el famoso plan MK Ultra que era el plan de lavado de cerebro que llevaba adelante la CIA allá por la década del 50 y 60 y entonces ustedes empiezan a atar cabo y dicen al principio tenemos que el autor nos habla de que la organización de Goldman Sachs es tipo francmasonica luego advertimos que los altos funcionarios de Goldman Sachs participan en el gobierno en los puntos claves relacionados con la actividad financiera luego llegamos a la conclusión de que muchos de los directivos de Goldman Sachs pero con como el más emblemático Alan Dules forman parte de la central de inteligencia americana y entonces ustedes allí tienen el panorama completo que por ejemplo otros autores también describen como es el caso de Adrián Salbucci en el CFR el cerebro del gobierno mundial que llegan a esta misma conclusión y es fundamental y es fundamental todos además tienen algunos aspectos en común denominadores comunes uno de ellos es la información el tema información amigos en lo que respecta al poder real y nada menos que en el aspecto financiero es de fundamental importancia ¿por qué? porque la información privilegiada le permite tomar distancia de los competidores le permite ganar a los competidores en ese sentido me voy a permitir rescatar la leyenda yo no tengo la certeza de que sea así pero cuando se enfrentaron las tropas de Napoleón con las tropas de Inglaterra los Rockgill tenían digamos espías en el campo de batalla y llegaron las noticias de esos espías rápidamente a Rockgill en el sentido de que la batalla la ganaban los británicos los Rockgill se encargaron de difundir la idea contraria de que ganaba Francia operaron a nivel de bolsas a través de testaferros en el sentido de una primera alza de las cotizaciones de los bonos franceses y luego a través de esa información privilegiada lograron comprar barata todo el material de bolsa de los intereses británicos que estaban en baja por esa confusión en la información y de allí arranca verdaderamente un potencial económico sin precedente en la historia de las finanzas es decir a través de una maniobra de información luego utilizada como bandera falsa se obtiene ese privilegio y esa consecuencia económica de un enriquecimiento ilimitado por eso es tan importante la información por eso es tan importante el publiprivado imagínense amigos en el momento previo a la construcción del anillo perimetral que une ahora la ruta 8 con la ruta 5 que antes no existía imagínense las posibilidades que se le abre a cualquier funcionario público relacionado al ministerio de transporte y obras públicas para cuando nadie conoce ese trazado poder comprar barato los terrenos que iban a estar al frente de esa ruta y que por el momento eran quintas y baldíos que no tenían el más mínimo valor porque estaban perdidos entre caminos vecinales ¿verdad? y de difícil acceso cuando se hace el anillo perimetral esos terrenos valen fortuna dicen por ahí yo no tengo la prueba que algunos funcionarios del ministerio de transporte y obras públicas se enriquecieron en base a esa construcción del anillo perimetral que por cierto es una obra muy buena lo que no es bueno es esa información privilegiada que le permite enriquecerse al funcionario público esto que yo les estoy hablando y relatando en mínimas experiencias llevado a los miles de millones de dólares que maneja esta institución a nivel mundial piensen que es una institución que tiene 360 mil funcionarios a lo largo y ancho del planeta tierra estamos hablando de un verdadero gigante ¿verdad? cuando este gigante maneja una información privilegiada y vaya que maneja información privilegiada desde el momento que los más renombrados secretarios de tesoro es decir ministros de economía y finanzas de los Estados Unidos eran funcionarios de Goldman Sachs bueno les permite este grado de enriquecimiento y este poder este poder ilimitado que tienen sobre la política mundial estoy recibiendo muchos mensajes lo cual me me satisface vamos en 27 mensajes porque en función de lo que ustedes decidan nosotros seguiremos o no con la profundización del estudio de Goldman Sachs les digo nos falta toda la parte anecdótica de Greg Smith que fue el funcionario de Goldman Sachs que tiene un libro que se llama ¿Por qué dejé Goldman Sachs? una historia de Wall Street este fue un bestseller inclusive de New York Times nos falta analizar todo lo que tiene que ver con la vinculación de Goldman Sachs al judaísmo y al sionismo su evolución a lo largo de la historia financiera de los Estados Unidos ustedes saben que allá por la década de 1900 en la que se instala en los Estados Unidos Marcus Goldman existía un gigante de las finanzas de Estados Unidos que era JP Morgan Jean-Pierre Pott Morgan que era protestante ¿verdad? y por supuesto este señor Marcus Goldman era judío y por aquella época se entabla una suerte de lucha de confrontación como se entabló también en Francia con los Rochgill entre la banca protestante y la banca judía esa diferencia de credo marcó una lucha que trasuntó al plano financiero pero esa lucha a lo largo del tiempo comenzó a diluirse y yo diría que comenzó a diluirse con un significativo triunfo de la banca judía de la banca sionista sobre la banca WAP es decir la banca blanca anglosajona protestante y en el momento evidentemente trabajan en una simbiosis funcional por eso la explicación de nuestra calificación del imperialismo del poder occidental como el imperio anglosajón sionista mazónico a lo largo de esta audición del día de hoy ustedes han podido escuchar y han podido inferir el porqué de este calificativo ya vimos como se organiza Goldman Sachs a través de una fraternidad a través de una logia hemos visto también como Goldman Sachs utiliza a los publiprivados hemos visto como dentro de esos publiprivados es importante la pata sobre los servicios secretos y ahora pasamos a la tercera a la cuarta adjetivación que es la de banca judeo sionista que confrontó allá por las décadas de 1900 con la banca la banca anglosajona blanca protestante yo le voy a leer solamente el comienzo de la referencia de cómo se gestó el imperio Goldman Sachs porque sin lugar a duda tiene digamos aspectos individuales de sacrificio individual también relevantes hijo hijo de un vaquero profesor de formación Marcus Goldman emigra a los 27 años a Estados Unidos cargando con maltrechas maletas de cartón chapurreando inglés el inmigrado pisa con emoción la tierra de las segundas oportunidades sin familia ni relaciones el recién llegado sobrevive como mozo de cuerdas en Nueva Jersey su salvación le llega con el encuentro con Berta hija de un joyero originario de Baviera que también emigró en 1848 se casa la pareja se instala en Filadelfia Marcus Goldman recorre los enclaves mineros de Pensilvania con su carreta de representante de comercio su mujer lleva una tienda de ropa usada más tarde la familia con cinco hijos ya se muda a Nueva York en 1869 Marcus Goldman se lanza a las finanzas una palabra demasiado altisonante para designar una pequeña sociedad de descuento destinada a los bisuteros a los confeccionistas y a los curtidores el aprendiz busca sacar provecho del vasto mercado del descuento creado por los tipos de intereses elevados que han seguido a la guerra de secesión entre el norte y el sur en 1861 a 1865 por supuesto que continúa la biografía del gestor originario de este imperio que es Goldman Sachs pero lo importante de rescatar es que bueno primero el hecho muy significativo es que Marcus da un como le llamaríamos un enlace muy productivo con una judía hija de un joyero y luego la posibilidad de introducirse con el impulso y los fondos que le pueda proveer el suegro nada menos que en el tema de los descuentos de los intereses y de los intereses en momentos en que el país salía de una guerra guerra intereses y banco es la fórmula de la ganancia de los banqueros es decir los banqueros promoviendo la guerra promoviendo el préstamo y promoviendo el alza de los intereses la usura esa es la realidad por eso se enriquecen se enriquecen en base a sangre especulación y usura no tiene secreto cuando se habla de la cleptocorporatocracia cuando se habla de la oligarquía cuando se habla de los verdaderos ricos la gente tiende a confundir lo que es un individuo con buenos ingresos un individuo con buen patrimonio con lo que nosotros calificamos oligarca el oligarca es dueño de una masa de una fortuna incalculable estamos hablando de un Larry Fink estamos hablando de un Lord Blanford estamos hablando de un Warren Buffett estamos hablando de este un Paul Singer de ese tipo de gente y ese tipo de gente que gesta fortunas y la gesta en base indefectiblemente ineluctablemente a la aflicción a la sangre a la guerra a la usura que sufren los pueblos no tiene otro secreto todo lo que ustedes quieran edificar con respecto a las actitudes personales por supuesto que son importantes por supuesto que no hay un determinismo total y absoluto como tampoco hay un libre albedrío total y absoluto por supuesto que los talentos personales mandan pero cuando entramos en la cleptocorporatocracia cuando entramos en estas instituciones el secreto no está en la inteligencia el secreto no está en el tesón el secreto está en tener a un Paulson a un Rubin ¿verdad? a un Timothy Geithner metido en en la superestructura estatal que levanta un tubo y le dice compra porque va este vende porque va a bajar compra porque va a subir esa es la realidad tener un public privado adentro por eso amigos y ahora abajo a la realidad del Uruguay cuando tenemos gobiernos que se dicen de izquierda y lo que fomentan son los public privados cuando tenemos un gobierno de izquierda y entrega tres mil millones de dólares para que una empresa privada se encargue de la rejodificadora es verdaderamente perverso pretender como pretende el señor Bonomi llamarse de izquierda usted señor Bonomi usted está al servicio de las grandes corporaciones usted gobierna y reprime para las grandes corporaciones por eso es un contrasentido que usted se llame de izquierda en el entendido que tenía el término izquierda que se le asociaba a la defensa de los intereses del pueblo en contraposición con los intereses del capitalista todo eso se ha perdido por supuesto y lo que tenemos es esto lo que tenemos es el capitalismo financiarizado cuyo ADN amigos es criminal tal cual lo acabamos de exponer hoy en esta audición sigan mandando mensajes en función de los mensajes será el tipo de audición que tendremos el próximo lunes gracias por haberme escuchado hasta el próximo lunes así pasó el poder real con el doctor Gustavo Salle nos volveremos a reencontrar el próximo lunes a las 10 de la mañana sin abrirme camino gracias gracias